Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech, en esta oportunidad les voy a enseñar a quitar, a eliminar, a borrar el fondo de una imagen, lo vamos a hacer directamente con Word y aparte de eso te voy a mostrar, te voy a enseñar algunos trucos, algunos tips que tú deberías conocer con manejo de imágenes en Word, estoy seguro que este vídeo te va a gustar mucho, lo primero que vamos a hacer es quitar el fondo a una imagen, vamos a dirigirnos, en este caso yo voy a buscar una imagen en internet, voy a entrar a mi navegador y voy a poner google.com, yo voy a descargar una imagen cualquiera, por ejemplo voy a poner mickey mouse, creo que así se escribe, Mickey se escribe, lo voy a dejar ahí que me corrija el mismo google, ahora sí vamos a ir acá a imágenes y vamos a elegir una imagen cualquiera, podría ser esta imagen la que tengo acá, le vamos a copiar clic derecho copiar imagen, clic derecho copiar imagen y nos vamos a ir acá a Word, le voy a dar control V o pegar y ahí tenemos la imagen, para que ustedes puedan mover libremente la imagen tenemos dos opciones, quiero que observen voy a poner un texto acá a ver cualquier texto para que vean, uno clic derecho para que puedan mover libremente la imagen, clic derecho ajustar texto y tenemos dos opciones, detrás del texto fíjense ahí ya puedo mover la imagen, el texto que aparece acá siempre me va a quedar arriba, esa es la diferencia, clic derecho ajustar texto, atrás del texto, delante del texto, ya me va a tapar el texto, es la diferencia está bien clara creo, una vez que nosotros, voy a borrar este texto ya no me sirve nada, una vez que nosotros podemos manejar libremente la imagen, podemos recortar la imagen, ya que le vamos a quitar el fondo, dos veces clic, una, dos y quiero que observen, acá se les va a habilitar la pestaña formato y a la derecha, parte superior vamos a tener esta opción que dice recortar, vamos a dar un clic ahí y cuando le damos recortar tenemos todos estos marcos, acá estas líneas negras como están observando, eso lo movemos libremente, lo movemos, en realidad sólo lo oculta, no lo recorta, lo oculta, porque después de eso puedes volver a poner la imagen donde querías, ahí está, lo vamos a recortar ahí, apretamos enter y ya tenemos la imagen más pequeña, ahora vamos a pasar a quitar el fondo, lo recomendable acá es que acerquen un poquito para que tengan una mejor visión, para que puedan quitar prácticamente todo el fondo, dos veces clic y acá la derecha, a la izquierda perdón, parte superior aparece quitar fondo, vamos a hacer un clic en quitar fondo y quiero que observen que les sale esta presentación, acá hay un marco, fíjense, este marco lo vamos a arrastrar hasta cubrir toda la imagen, tal y como estamos observando, arriba también vamos a hacer lo mismo con la oreja, fíjense, ahí está y luego de eso tenemos a la izquierda también, a la izquierda y a la derecha un poquito, con eso ya tenemos todo el marco, toda la parte morada que estamos observando, todo lo que está de morado es lo que ya nos va recortando, lo que está de color es lo que no nos va a recortar, como nosotros completamos el resto de bueno para que nos corte automáticamente, vamos a ir acá tenemos dos opciones una es marcar las áreas para quitar dice, en este caso si necesitamos esta opción, vamos a hacer un clic y por ejemplo vamos a hacer un clic con un clic nomás, fíjense un clic me va borrando parte de la imagen, ahí está, seguimos haciendo clic acá, ahí está, vamos a hacer un clic acá y fíjense como esto va trabajando, nunca, casi nunca lo podemos hacer de una manera muy perfecta, pero al menos este nos sirve mucho, por ejemplo ya se dan cuenta que casi toda la imagen está cubierta, está y ahora sí, y con eso ya tendríamos prácticamente todo, fíjense la imagen ya está recortada pero acá tenemos otra opción, para este caso por ejemplo esta imagen que prácticamente todo está cubierto no hay ningún problema, pero si no hubiera una parte, por ejemplo si el mismo word le corta de manera automáticamente a la imagen entonces tendríamos que agregar marcas a las áreas para mantener, dismarcar las áreas para mantener le voy a dar en mantener cambios y fíjense que la imagen ya está sin font, aparte de eso miren que es lo que podemos hacer vamos a hacer un clic acá en la imagen, tenemos que estar en la pestaña formato, efectos de imagen y iluminado podemos darle cualquier iluminado como están observando, o darle acá donde dice opciones de iluminado a ver, acá efectos de imagen, vamos a dar iluminado y opciones de iluminado a la parte derecha lateral se les va a habilitar esta opción, acá nosotros por ejemplo tamaño, fíjense pueden poner el tamaño que quieran, transparencia, la transparencia que quieran yo lo voy a poner bien intenso, para que vean que es lo que se puede hacer y el tamaño ya lo bajan de acuerdo a lo que ustedes quieran luego de eso pueden poner un poquito de transparencia para que no se vea muy fuerte luego de eso también tenemos las sombras tenemos por acá bordes suavizados y una serie de efectos que ustedes podrían aplicar para que puedan lograr el objetivo que ustedes quieren vamos a agarrar rápidamente otra imagen cualquier imagen, a ver vamos a ver una imagen que nos pueda servir en realidad todas las imágenes son grandes acá cuando las imágenes son grandes no hay ningún problema vamos a agarrar por ejemplo esta imagen esta imagen lo vamos a escribir derecho a guardar imagen como y lo vamos a llevar a escritorio yo voy a poner ahí está con ese mismo nombre Mickey Mouse 2 guardamos y vamos a insertar nuevamente insertar vamos a ir a imágenes y lo vamos a buscar en escritorio acá está creo que es este pero como pueden observar tiene un fondo medio plomo no es tan blanco en realidad clic derecho ajustar texto y delante o detrás para que lo puedan mover vamos a ver si acá funciona de igual manera dos veces clic nos vamos acá a la izquierda dice quitar fondo un clic ahí y hacemos lo mismo hacemos lo mismo y fíjense que no me está cogiendo no me está agarrando en este caso mira si yo le doy mantener cambios qué pasa me acaba de eliminar un ojo y es más voy a poner por ejemplo voy a insertar un fondo para que se den cuenta de otro color para que vean qué es lo que me ha borrado ajustar texto detrás del texto miren todo lo que me ha borrado eso hay que tener en cuenta voy a eliminar y voy a retroceder a la imagen como estaba antes ahí nos quedamos con esta marca que dice acá marcar las áreas para mantener vamos a hacer un clic y vamos a dar un clic acá hasta que nos habilite en este caso en este caso nos está eliminando los blancos también pero ya recuperamos lo que vendría a ser el ojo acá también lo acabamos de recuperar acá también y creo que con eso ya está bien ahí está a ver ya me está recuperando ahora sí se dan cuenta este es el blanco que quería recuperar tenemos que ir probando los puntos porque cada vez esto lo va detectando de manera automática hay veces que no lo detecta pero tenemos que tener mucha paciencia ahí está ahora sí ya tengo los blancos creo que ya todo está perfecto y le doy en mantener cambio ahora sí tengo al Mickey Mouse con un mejor recorte vamos a poner este color de fondo clic derecho ajustar texto detrás del texto ahí está si le cambio a verde ya no tiene ningún color ahí está y esto vendría a ser prácticamente todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda lo puedes realizar directamente en este mismo vídeo para poder ayudarte bien conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima y